Y tu cengo comienza a diagramar el proyecto futbolístico de cara a la próxima temporada. Tras el descenso, la dirigencia comenzó a trabajar para afrontar el torneo de Primera C 2024. Es por eso que ha decidido volver a las fuentes, según lo calificaron, y retomar aquel proyecto que había comenzado en Primera D con el arribo de Diego Martínez como entrenador en 2016. Lo primero que se decidió fue constituir una secretaría técnica formada por exjugadores del club. Para que encabece el proyecto deportivo ha sido elegido Diego Ayoroa. Exjugador, entrenador y ayudante de campo de Walter Fiori en la última temporada, ahora comenzará con una nueva gestión, esta vez fuera del campo de juego. Ayoroa se encargará de elegir el nuevo cuerpo técnico y generar el armado del plantel. Futbolísticamente, la novedad es que hay varios jugadores que forman parte del plantel, como Luciano Nebot, Maximiliano Paredes, Matías Lescano y Lionel Córdoba, quienes han acordado con clubes del interior y se encuentran jugando en diversos torneos regionales a lo largo de todo el país. Varios jugadores rescindirán su contrato y a otros no se les renovará el vínculo. El objetivo es darle continuidad a los jugadores de divisiones inferiores que han jugado en las instancias finales del torneo pasado. Es por ello que serán muy tenidos en cuenta Alain Sotelo, Segundo Gras, Ramiro Taborda, Emanuel Zárate, Enzo Ibáñez, Felipe Negro, Lautaro Mena y Franco Lupino, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!